Mi nombre es María Angélica Camay, yo soy la representante de mi grupo, mi grupo se llama Lollnicté. Nosotros iniciamos a los tres años, somos un grupo de 10 artesanas que estamos trabajando en nuestro grupo y nosotros manejamos las técnicas de Xocbichuy, Cuts itchuy y otras técnicas y bordado a máquina. Nosotros manejamos esas técnicas y hacemos vestidos, blusas, diferentes, trabajamos las prendas, tenemos camisas, camisas para niños, diferentes blusas. Amigos, los invitamos para que nos conozcan, nosotros somos de Xocbichil, municipio de Felipe Carriopuerto, en nuestra comunidad es reconocido pueblo artesanal y los invitamos para que nos vengan a visitar en el pueblo de Xocbichil. Allí hay seis grupos activos que están trabajando, los invitamos para que nos vengan a visitar en nuestro pueblo de Xocbichil, pueblo artesanal de mujeres artesanas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!